muy buenas a todos les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en mi canal Sambra gaming y vengo y traigo de nuevo este videito de class royal en el que he estado ausente un tiempo estado enfocado en lo que es la universidad pero también está enfocado en otras cosas como también estoy ahorita siendo aspirante para estar de voluntario en la cruz roja así muchachos estoy aspirando a mucho y yo sé que muchos me apoyan y que saben que voy a llevar lejos y sin nada más que decir vamos a comenzar con estos cofrecitos casi compro algo que no quiero tengo esto vamos a usar una de las llaves tenía tiempo y queriendo encontrar cofres así de grandes y me salieron casi los tres seguidos me salió el mega relámpago me salió el otro me salió el mágico y me salió el un legendario vamos a ver cuál 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 bruja no está nada mal vamos a ver por cuál cambiamos no 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 vamos a cambiar legendaria dragón infernal arquero leñador bueno tengo leñador y vamos a desbloquear el mega mágico a ver vamos a ver comodines como ya tengo los comodines a tope me van a dar 60 morteros muy bien un cañón arqueritas golem de elixir horno jaula del forzudo y el dragón eléctrico estamos bien vamos bien vamos muy bien este lo voy a dejar desbloqueando porque había consumido muchas llaves y no tenía como como seguir porque tenía ya dos cofres dos huecos de cofre lleno así que voy a dejar esto por aquí voy a agarrar un poquitín de cofres y ya haré un próximo vídeo este vídeo es corto para ir subiendo o algo y ya el próximo va a ser con el desafío de los mazos clásicos un saludito a lo en lleno que es nuevo en el canal también tengo suscriptores nuevos los voy a anotar así que un momentico y nos vemos en un próximo vídeo adiós suscríbete